Te quiero presentar el cubre colchón vendo de Belnow y así te llegar a casa en esta caja de cartón con un asa. Lo podrás encontrar en la tienda online colchones.es y en su red de tiendas físicas, en medidas de ancho desde 80 hasta 180 centímetros. Se trata de un cubre colchón de algodón natural 100% en tejido de rizo. El algodón natural actúa como un termorregulador de la temperatura y de la humedad, garantizando la correcta ventilación del colchón. Es completamente impermeable, ya que dentro tiene una lámina microporosa de poliuretano que lo protege de agentes externos como líquidos y olores, actuando también frente a los sácaros y las bacterias. A través de estos elásticos, lo ajustaremos a un colchón que no mida más de 30 centímetros de grosor. Así será más fácil de quitar si lo queremos lavar en la lavadora, a una temperatura máxima de 30 grados. ¡Gracias!